En clase de lengua aprovechamos algunos viernes para hacer más actividades. Una es el cuaderno Ulises, que es la que os voy a explicar yo ahora. El cuaderno Ulises consiste en tomar citas literarias, proverbios o frases de películas y escribirlos en papeles de colores para luego encuadernarlos. Por ejemplo, esta, que piensa como un adulto, vive como un joven y aconseja como un anciano, que significa que los adultos tienen que madurez, los niños sueñan mucho, los jóvenes viven la vida y los ancianos son muy saludables. No solo en el padre, no. También el curso para poderlo ver en clase. A muchos profesores les gusta pasearse por aquí y mirarlas. Por ejemplo, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, que significa que no hace falta tener mucho para ser feliz. Y estas son... bueno, escribimos muchas, la verdad. Esta biblioteca en finita se llama así porque consiste en un préstamo de libros y podemos dejar todos los que queramos. La gente expone aquí sus libros, ya siempre ve el resumen y su opinión sobre el libro y la gente que se siente interesada por él, levanta la mano y se los puede llevar a casa. Luego, compartimos nuestras opiniones y, por ejemplo, hemos descubierto que la blana yoga nos gusta bastante. Gracias.